¡Wow! De la nada y sin previo aviso, Livia Brito está a punto de regresar a las telenovelas. Después de un gran periodo de ausencia, debido al aislamiento y principalmente por el escándalo generado después de que arremetió físicamente en contra de un fotógrafo, Livia Brito parece que está lista para regresar a la pantalla chica. ¿Aunque realmente nosotros como público estamos listos para verla de nuevo? En este video te platicaremos de toda la información, por nada del mundo te lo puedes perder. A través de una pequeña entrevista con el matutino de Televisa Hoy, Livia Brito señaló que ya está lista para regresar a las telenovelas. Incluso aseguró que ya regresó a las instalaciones de Televisa San Ángel a realizarse la prueba del padecimiento mundial, ya que al parecer esta semana comenzará con unas pruebas a cámara. Como era de esperarse, la actriz cubana no mencionó nada al respecto de su situación después de haber arremetido en contra de ese fotógrafo. Sin embargo mencionó que en todo este tiempo que estuvo alejada de la televisión, le sirvió mucho para poder hacer ejercicio, por lo que afortunadamente ha mejorado sus hábitos alimenticios y se ha enfocado plenamente en el ejercicio. Livia Brito comentó que el ejercicio se vuelve un hábito, que ya cuando empiezas a comer bien y saludable, es bastante normal ya que son 21 días, lo que tú necesitas para que tu rutina se vuelva un hábito, agregando que debemos de tomar muchísima agua. Livia también agregó que este aislamiento le ha servido muchísimo para estar alejada de los escándalos, y con sus propias palabras aseguró Soy una persona súper positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o en lo que hacen los demás. Yo creo que eso hace que seamos exitosos. Vale la pena mencionar que debido al conflicto que tuvo con el paparazzi Ernesto Cepeda, la actriz se quedó sin el protagónico. De la telenovela Te Acuerdas de Mí, además de que Juan Osorio le quitó el personaje, ¿qué tenía para su proyecto de qué le pasa a mi familia? Después de que Livia Brito nos presumiera hace unas cuantas semanas, el súper ostentoso viaje que tuvo en un jet privado, viajando a las playas de Puerto Escondido. Ahora la actriz destapa que ya está lista para regresar a trabajar. Obviamente su regreso fue muy criticado, pero ese viaje por supuesto que también lo fue. Los internautas empezaron a decir que de por sí estamos en aislamiento y no se deberían de hacer viajes. El hecho de que estés contratando un jet privado no te hace inmune al padecimiento mundial. A final de cuentas la mayoría del país sigue en semáforo rojo y sean peras o sean manzanas, debemos de quedarnos en nuestra casa. La actriz cubana está llena de emoción de por fin regresar a trabajar. Pero a través de redes sociales los usuarios dicen lo contrario. Varios internautas a través de comunicados empezaron a criticar a Televisa, señalando a la empresa de San Ángel de contratar a una mujer extranjera que hace comentarios no muy buenos a nuestro país y que además por supuesto arremetió físicamente en contra de un mexicano. Livia Brito no reveló el nombre del melodrama que marcará su regreso a la televisión. Aún así la actriz aseguró que ella está tomando todas las medidas posibles para volver exitosamente en medio de toda esta situación. Ella no reveló en qué situación legal se encuentra actualmente después de lo que le hizo al periodista en una playa de Cancún. Ella solo dijo que se encuentra enfocada en su carrera. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Será que ahora por fin será el momento en el que Livia Brito pueda regresar a la televisión de manera exitosa? ¿O en verdad su carrera terminó? En el momento en el que ella decidió arremeter físicamente en contra de Ernesto Cepeda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.